Saludos amigos Saludos amigos, bienvenidos una semana más a la Televisión Pública de Ecija, un día más, empezamos semana y lo hacemos en esta jornada de lunes, día 20 de septiembre de 2021, con los titulares de este informativo. Comenzamos. El turismo inclusivo será el protagonista del programa de actividades que se desarrollan en torno al Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre. El alcalde ha firmado esta mañana dos convenios de colaboración con dos entidades deportivas de la ciudad, en concreto con el Ecija, Ciudad del Sol y con el Club de Gimnasia Rítmica. En el aspecto cultural y de ocio les hablaremos de música, que fue la protagonista la semana pasada en el Espacio Abierto de Ocio. Se ofrecieron cuatro conciertos, además de uno más en el Teatro Municipal, con respecto a la presentación del trabajo en solitario Once Bordones del guitarrista ecijano Salvador Gutiérrez. Y en deportes, Nevaluz Estija Unión Deportiva derrotó por 2-0 al deporte y ocio de Cañado Rosal en el primer encuentro de la Liga Disputado el sábado en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos del Polideportivo del Valle. Abrimos el informativo con los datos que tienen que ver con la evolución diaria de la pandemia de la COVID-19. En los últimos 14 días se han registrado 25 casos positivos, de los que 6 corresponden a los últimos 7 días. De esta forma, la tasa de incidencia se sitúa en 62,7 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al número total de casos positivos desde que se iniciara la pandemia, han sido 3.779, con 3.675 personas curadas. En cuanto al número de fallecidos, la cifra asciende ya a 63. El turismo inclusivo será el protagonista del programa de actividades que se desarrollarán en torno al Día Mundial del Turismo que se conmemorará el próximo día 27 de septiembre. Visitas guiadas al Palacio de Benamejío, al de Peñaflor, jornadas de puertas abiertas del Museo Histórico Municipal y actividades para colectivos como, por ejemplo, Prodis U11, son las que han protagonizado este año, bajo el lema Turismo para un crecimiento inclusivo, este programa de actividades. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Sergio Gómez, ha presentado hoy el programa. Este año, teniendo en cuenta también la repercusión enorme, tanto económica, social, cultural, patrimonial, que tiene todo lo que tiene que ver con el turismo. Y en un año en el que salimos de una pandemia mundial, en el que ya se empieza a ver la luz al final del túnel, pero se ha sufrido tanto y hemos asistido al cierre y al impacto que ha tenido sobre muchísimos comercios, sobre muchísimas actividades, quería, en este caso la Organización Mundial del Turismo, si lo ha trasladado a todos los ayuntamientos, la necesidad de darle una connotación de accesibilidad, de universalidad, intentando que el turismo vuelva a ser motor de empleo, vuelva a ser motor de actividades, que no deje a nadie atrás y, por supuesto, innovando y mejorando todo lo que tiene que ver con nuestros recursos, con la forma de entender el turismo y ya en cada uno de los lugares, con esa connotación y con esa puesta en valor de los recursos existentes. En este caso, el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre es lunes, desde el sábado se han organizado una serie de actividades desde el área de turismo. En este caso, el día 25 sábado tendremos, como así viene el cartel que lo anuncia, una jornada de puertas abiertas a nuestro Museo Histórico Municipal, tendremos el día 26 una visita guiada a la ONCE, sobre la que enseñaremos parte de nuestro museo, además se dispondrá de las audioguías de manera gratuita, con estos códigos QR también, para hacer una visita accesible, tanto con elementos visuales como con elementos auditivos, sonoros, y el día 27, el día grande, el día que se celebra este Día Mundial del Turismo, se han preparado una serie de actividades, de visitas guiadas, tanto a jornadas de puertas abiertas, tanto en el Museo Histórico Municipal como en el Palacio de Peñaflor, y también con PRODIS se ha organizado una actividad con Marco Topo. Como sabéis, Marco Topo ya se presentó, es un icono del turismo, es una referencia en muchos lugares, que nos ayuda de una manera interactiva, de una manera participativa en familia, a conocer elementos de nuestra ciudad, y curiosidades y anécdotas que tienen que ver con cómo se ha creado esta ciudad, sus monumentos, la forma de entenderlos, para qué sirvieron y qué es lo que son ahora mismo. Con los usuarios de PRODIS vamos a tener una actividad con Marco Topo, que irá entre Palacio de España, Santa María y Palacio de Benamejí, buscando eso, buscando que la repercusión de nuestro patrimonio vaya a todo sitio y de la manera más accesible posible. Por lo tanto, invitar a todos a que participen en estas actividades. Habrá que hacer reservas, los grupos son de 20, como todo el mundo sabe. Hay horario en las jornadas de puertas abiertas y en estas actividades, tanto de mañana como de tarde. Se ha intentado hacer lo más amplio posible el horario de apertura, y si bien será necesario reservar plazas para estas visitas guiadas, y, por supuesto, para la actividad de ONCE o de PRODIS, irán a través de sus respectivas asociaciones. El alcalde de Ecija, David Javier García Osto, se ha firmado esta mañana dos convenios de colaboración con dos entidades deportivas de la ciudad, en concreto con el Ecija Ciudad del Sol, con un importe de 10.000 euros y con el Club de Gimnasia Rítmica, dotado de 1.500 euros. El ayuntamiento y el Club Deportivo Ecija Ciudad del Sol han rubricado hoy un convenio por el que ambas partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del fútbol base en la ciudad. El convenio lo han firmado el alcalde, David Javier García Osto y el presidente del Club Ecijano, José Luis Reins. El ayuntamiento aporta un total de 10.000 euros para el mantenimiento de esta cantera. Agradecer al ayuntamiento el esfuerzo que hace por el deporte ecijano, sobre todo con el fútbol, y eso es una inyección de dinero a las economías, a las arcas del club, que como siempre es vital para seguir todas las temporadas y creciendo, y poquito a poco porque los chavales estén en mejores condiciones. Sin la ayuda del ayuntamiento no podemos caminar, la cuota de los padres vamos muy justo, muy justo, pero hay luego material deportivo que comprar, hay material de medicina, lo que son spray y cosas de botiquín. El segundo de los convenios firmados en el día de hoy ha sido con el Club de Gimnasia Rítmica. María Ángeles Arjona, entrenadora y presidenta del club, ha valorado muy positivamente este acuerdo municipal. El ayuntamiento aporta 1.500 euros. Es un orgullo que otro año más apuesten por nosotras. Es verdad que estamos creciendo respecto al año pasado, que hemos tenido un año muy malo, y este año se está viendo de cara a escuelas un aumento de niñas y un niño muy significativo. Eso hemos pasado un año muy malo y la firma del convenio nos viene muy bien. Para finalizar, el delegado de Deportes, Miguel Ángel García, presente en la rúbrica de sendos convenios, ha destacado la firme apuesta del Gobierno municipal por los clubes deportivos exijanos. Después de la época vacacional, vamos a seguir firmando convenios con las diferentes entidades, que es la labor que debe hacer el ente público. En este caso, hemos firmado con Ecia Ciudad del Sol y la Gimnasia Rítmica de la localidad. Recordar nuevamente que este año hemos casi duplicado el número de entidades que otorgamos subvención, que es importante resaltar, que hemos ampliado el número de entidades, que tenemos un total de subvenciones que supera los 47.000 euros en total, que yo creo que es una apuesta en valor desde este ayuntamiento, desde la delegación de Deportes, para que los clubes de nuestra localidad puedan seguir desarrollando todas y cada una de sus actividades. Los dos convenios se han firmado en el Ayuntamiento de Ecija. El Partido Popular presentará una moción al Pleno del mes de septiembre para instar al Gobierno de España que haga más para evitar la subida de los precios de la electricidad, para presentar esta moción que los populares están instaurando en muchos municipios. Ecija recibió la visita del vicesecretario de Organización del PP en Sevilla, José Luis García Martín, que acompañó a los concejales populares en el Ayuntamiento. Los escuchamos. Presentar lo que va a ser la próxima iniciativa del Partido Popular al Pleno del mes de septiembre. Vamos a presentar una iniciativa para intentar, por todos los medios, luchar contra lo que ahora mismo estamos sufriendo todos los españoles, y sobre todo los autónomos, los empresarios, y sobre todo las familias más necesitadas, que es el tremendo, el brutal recibo de la luz que estamos pagando por culpa de la nefasta gestión del Gobierno Social Comunista de Pedro Sánchez. De ahí, pues el tener que tirarnos a la calle nuevamente, ya lo llevamos haciendo desde el mes de enero que empezaron a subirse y a incrementarse las facturaciones de la luz, y vamos a continuar en esta campaña de septiembre más fuertes que nunca, porque sobre todo nos parecen insuficientes las medidas que se han impulsado por parte del Gobierno de España, y creemos que se puede hacer desde un punto de vista mucho más eficiente esa bajada de impuestos y sobre todo del precio de la luz. Y como ha dicho mi compañera, hoy estamos en Écija para presentar esa moción que vamos a llevar al Pleno de la ciudad de Écija en el próximo Pleno para pedirle a los socialistas de Écija, para pedirle a Pedro Sánchez y para pedirle también al señor Espada ese compromiso con los vecinos y con las vecinas de Écija en esa bajada de precios en la factura de la luz. El Gobierno Social Comunista de España ha vuelto a atracar a los ciudadanos, en este caso a los vecinos y a las vecinas de Écija, con el recibo de la luz. Recibo de la luz que en el último mes se ha duplicado, es decir, los vecinos y las vecinas de Écija han pagado el doble que pagaron en el año pasado durante el 2020 por el recibo, por el mismo consumo y por las mismas horas de luz. Un Gobierno, un Gobierno Social Comunista, el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Podemos en el Gobierno de España, que decían que no iban a dejar a nadie atrás y lo que han hecho es dejar a todo el mundo tirado precisamente en la estacada. Está subiendo los precios cada vez más de los incrementos en los consumos del hogar, como es la luz, en los consumos de la gasolina, como puede utilizar para los transportistas, para los autónomos, para los pequeños comercios y en muchas cosas más. Hoy empezamos en Écija una ruta que ya vamos atravesando toda esta semana por la provincia de Sevilla y vamos a seguir haciéndola durante el próximo mes informando a todos los vecinos de la provincia de Sevilla para que le reclamen a los socialistas de la provincia de Sevilla, a los socialistas andaluces con Juan Espada y a los socialistas de España con Pedro Sánchez a la cabeza que baje el precio de la luz y sobre todo, una cosa clara, que apague y que se vaya. No queremos un Gobierno que machaque a las clases trabajadoras, no queremos un Gobierno que machaque a la gente humilde, a la gente que se levanta por la mañana a abrir un negocio y que no pueda hacerlo por ese excesivo precio de la luz que le ha llevado el Partido Socialista. Por tanto, vamos a seguir recorriendo la provincia de Sevilla para llevar mociones a todos los plenos y veremos cómo se retrata el Partido Socialista en cada uno de los municipios. Veremos cómo el PSOE, seguramente, estoy seguro, le vota no a la moción de mi compañera Silvia que lo único que va a hacer es exigir y pedir la bajada de un precio para ayudar a las familias exijanas. Por tanto, veremos la cara verdadera del PSOE que lo que hacen cuando llegan a los gobiernos es arruinar a la familia, arruinar a los pequeños comerciantes. Más asuntos en el informativo del día de hoy. Hoy la Red de Municipios Orgullosos convocaba una concentración contra el delito de ocio por LGTBI-fobia este pasado jueves a las puertas del Ayuntamiento. Exija como municipio orgulloso se ha sumado a esta concentración que se celebró de forma simultánea en más de 60 municipios de toda Andalucía para rechazar la oleada de ataques LGTBI-fóbicos en todo el territorio nacional. La Red Estatal de Municipios Orgullosos convocaba el pasado jueves 16 de septiembre una concentración contra el odio por LGTBI-fobia en repulsa del aumento de agresiones y ataques a personas por su orientación sexual o su identidad de género. Exija fue uno de los 70 municipios orgullosos que se concentró contra la LGTBI-fobia. El acto se llevó a cabo en la calle San Francisco, a las puertas del consistorio. Una vez más concentrado en el Ayuntamiento de Exija y en este municipio contra los delitos de odio que hemos estado sufriendo en este verano. No es que lo hayamos estado sufriendo solamente este verano, sino que venimos desde una historia y hoy gracias a la educación, a la visibilización y a las diferentes actividades, asociaciones y redes de fomento a la educación LGTBI, pues se están visibilizando más y denunciando más. Pero no es algo que vaya a ser justo, ni mucho menos, porque esto no es una guerra que nada más que es una batalla que simplemente se acaba de comenzar. Durante la concentración se procedió a la lectura de un manifiesto de repulsa por los delitos de odio que se han producido en España en los últimos meses. En este sentido, entre enero y julio de 2021, el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 748 delitos de odio por LGTBI-fobia, creciendo el número de estos incidentes en un 22,6% con respecto al mismo periodo del año pasado. Nos manifestamos nuevamente para exigir a las distintas administraciones públicas, partidos políticos, operadores jurídicos y medios de comunicación, asumir que la violencia hacia las personas LGTBI, Q+, y sus familias es estructural en nuestro país y que las agresiones y atentados están provocando el terror entre las mismas y, por consecuencia, está suponiendo recorte real en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Que los partidos políticos renuncien a una torsidera estrategia de ideologización de los derechos humanos como los que afecta a las personas LGTBI y sus familias, acelerando la aprobación de leyes, reglamentos y normas para su protección efectiva. El CINJA forma parte de esta red estatal de municipios orgullosos desde hace dos años y junto con otros 120 municipios españoles, cuyo objetivo común es luchar contra la LGTBI-fobia en todos sus aspectos y apoyar acciones para que la igualdad real sea un hecho tangible. La música fue la protagonista la semana pasada en el Espacio Abierto de Ocio, cuatro conciertos que nos llevaron a disfrutar de diferentes artistas locales y de fuera de nuestra ciudad y de distintos estilos musicales. Todos con gran éxito de público y respetando todas las medidas de seguridad. El Espacio Abierto de Ocio se convirtió la semana pasada en el mejor escenario para acoger los conciertos programados en la semana festiva de septiembre. Todas las medidas de seguridad y protocolos COVID activados para que disfrutar de estos conciertos fuera una acción segura. Espectáculos con diferentes estilos musicales para cada día. El miércoles 16 comenzó con el concierto de Moncho Chávez, original Elías y Joana Santos, un espectáculo dedicado a los más jóvenes y que llenaron de forma absoluta el aforo permitido. La noche del jueves fue dedicada a nuestra paisana, la húngara, quien ofreció un gran espectáculo. La artista estaba muy feliz de regresar a los escenarios tras este parón debido a la pandemia y hacerlo en su tierra, con el calor de su gente. Público entregado dispuesto a disfrutar de cada uno de sus temas, la húngara hizo un recorrido por toda su trayectoria profesional y sus canciones más conocidas. Estaba deseando de volver a los escenarios y, por supuesto, de volver a mi tierra. Después de casi dos años para ir sin hacer nada, pues la verdad que es un orgullo y un gustazo de que mi ayuntamiento y mi pueblo se haya acordado de mí para brindarme esta oportunidad de brindarle a mi pueblo lo que ellos esperan de mí. Voy a hacer un repaso por toda mi discografía, voy a hacer los temitas nuevos y, por supuesto, no puedo faltar de hacer tema de ese tangana. Noche de tributos la del viernes en el espacio abierto de ocio. La noche comenzó con la actuación del gran Michael de la Riva, quien hizo un repaso por la trayectoria profesional del maestro Joaquín Sabina, a través de sus canciones con su espectáculo y, sin embargo, Sabina. Mira, más que un tributo es una especie de repaso o homenaje a parte de su vida, porque hablar de su vida sería tirarse aquí tres días, por lo menos. Y entonces no solamente va a haber canciones de Sabina, va a estar salpicado con anécdotas de su vida, con artistas y amigos suyos que han tenido mucho que ver en su música, canciones de, pues no sé, Chabela Vargas, por ejemplo, también sale aquí, Antonio Flores, todos, digamos, amigos que, músicos que han tenido que ver con él y que han hecho canciones de él o ellos han cantado canciones hechas para ellos, como, por ejemplo, Andrés Calamaro para los Rodríguez, hizo una canción muy bonita que se llama Todavía una canción de amor. Pues un poco eso, ¿no? Porque yo, más que un tributo, solamente Sabina, he preferido hacer un poco, pues eso, una visita por su mundo y por sus amigos y hacerlo un poco más ameno. Después, turno para el Grupo Zaguán y su tributo al mítico Grupo Triana, trayendo canciones tan conocidas como Tu frialdad, Recuerdos de una noche o Abre la puerta. Nosotros lo que hacemos es un recuerdo al Grupo Triana, porque, como dice, eso, bueno, de la oficialidad es un poco subjetivo, pero la cosa es que nos avala Eduardo Roigwey, que es el único miembro vivo de la banda, ¿no? Eduardo Roigwey. Y, bueno, nosotros, pues, como llevamos haciendo 20 años, pues lo que tratamos es de que las personas que se encuentran viendo el concierto se trasladen a hace 40 años y sientan cómo podría ser, ¿no? Porque ya eso no se puede igualar, ¿no? Pero cómo podría ser un concierto de triana tal cual en aquella época, ¿no? Con Mojinos Escocios se cerró el sábado este ciclo de conciertos, una oportunidad de disfrutar de este grupo tan conocido que hizo disfrutar al público a lo grande con su música. Mojinos Escocios, liderados por el Gran Sevilla, cantaron temas de su última cira, los más grandes, así como un recorrido por sus canciones más conocidas. Nosotros solo hemos sacado un disco y cuando sacamos el disco hacemos dos canciones y dos o tres y siempre tocamos los temas que la gente quiere escuchar. Entonces, normalmente ya son, como tú dices, muchos años y son muchos temas y tiramos de esos, de los que la gente quiere escuchar, de los temas que todo el mundo conoce. Y es lo que... Pero nosotros el objetivo es nuestro que se lo pase bien la gente en el concierto. Entonces, no, a lo mejor eso. Tú tendrías ganas de tocar canciones del último disco, pero realmente mete una o dos. Aquí ni una ni dos. Aquí el último disco ya ni nos acordamos. Aquí las canciones de toda la vida. Cabe destacar el buen comportamiento de todos los asistentes a cada concierto, en el que se respetaron en todo momento las medidas de seguridad necesarias. De esta forma se demostró que la cultura es segura y que se puede disfrutar adaptándonos a estos tiempos y a las restricciones impuestas debido a la pandemia. También la semana pasada, Salvador Gutiérrez presentó en el Teatro Municipal su primer trabajo en solitario, Once Bordones. El guitarrista Ecijano se mostraba muy feliz y emocionado de hacerlo en su tierra y ofrecer sus composiciones que muestran su evolución personal y profesional en el mundo del flamenco. Nueve temas que han salido de lo más profundo de su ser. Nueve composiciones que apelan a las emociones y que muestran el recorrido profesional que Salvador Gutiérrez ha tenido y tiene en el mundo del flamenco. Ligado a una guitarra desde muy joven, Salvador ha tocado a lo largo de los años para grandes artistas del flamenco, tanto bailadores como cantaores. Ha compuesto numerosos temas para otros y en esta ocasión ha reunido en un disco, Once Bordones, sus propias composiciones, muy especiales para él. La verdad es que ya tenía la necesidad de sacar toda esa música que siempre había hecho para otra gente, para espectáculos, para disco, para cantadores, para muchos. Y bueno, pues ya creo que ya era hora de sacar toda esa música y hacerla en un disco, en un trabajo que, bueno, que además tengo la suerte, ¿sabes?, de poder presentarlo en mi pueblo, en este escenario. Yo aquí, bueno, aquí he estado en el cine, después está la discoteca, después he estado aquí muchas veces, entonces es un sitio que, bueno, la verdad es que es una gran suerte poder hacerlo aquí. El Teatro Municipal se llenó de aficionados al flamenco, amigos y familiares que no quisieron perderse este espectáculo. Salvador Gutiérrez reconoció sentirse muy emocionado de presentar su trabajo en su tierra. Salvador no estuvo solo en el escenario, sino que formaron parte del espectáculo grandes artistas. Bueno, como tengo esa suerte de trabajar con muy buenos artistas, bueno, pues también tengo la suerte de que al que llame pues está encantado de venir conmigo y, bueno, son personas que son muy especiales para mí, tanto como artista como persona, y viene José Valencia Alcante, que en cuanto se lo dije, pues encantado de venir conmigo. Viene el Choro y el Oruco, que son dos pedazos de bailadores, uno de Choro es de Huelva y el Oruco es de Sevilla, y mi Dani Suárez, que es mi escudero, le grabó todas las percusiones de mi disco y llevamos muchos años juntos y, bueno, la verdad que me conocen, me entienden muy bien y me quieren y yo los quiero, entonces, bueno, pues eso es un tándem que funciona muy bien, ¿no? Respecto a los temas del disco, Salvador destaca cuáles son los más especiales para él. Bueno, pues los más especiales son los dedicados a mis padres, por supuesto, la Atalanta que está dedicada a mi madre y el último tema, que es el cartero, que, bueno, que otro título no le pegaba, ¿no? Que son los tientos que están en un lugar para mí muy especial en el final del disco, en el bonus track, que se suele decir, ¿no? Y, bueno, son dos temas muy especiales porque están dedicados a mis padres, ¿no? Yo creo que son los más especiales. Y les adelantamos ya una cita que tienen este próximo fin de semana. El próximo domingo, día 26 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal, hay actos enmarcados y programados en el marco del 25 aniversario de la reincorporación de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia en la Hermandad de los Estudiantes, la Hermandad de la Inspiración, con sede canónica en la Iglesia de Santiago. Como les decíamos, será un acto que tendrá lugar a las 12 en el Salón de Actos del Palacio de Benamejí. Una ponencia, una conferencia, a cargo de Luis Prieto Sánchez e Isabel Núñez Díaz, regentes del Oribe Joyas, bajo el título Las joyas en el vestir de la Virgen. Una oportunidad única para conocer la historia de los joyeros marianos, las alhajas y sus conceptos, esvotos y la piedad popular, entre otros. La cita la tienen el domingo 26 de septiembre a las 12 del mediodía en el Palacio de Benamejí. Vamos ya con la crónica deportiva del día de hoy. Nos vamos a centrar en Fútbol Sala. Nevaluje Cija Unión Deportiva derrotó por 2 a 0 al Deporte y Ocio de Cañada Rosal en el primer encuentro de Liga disputado este pasado sábado en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos del Polideportivo del Valle. Los goles del equipo local llegaron en la segunda parte, obra de Nacho y Úbeda. Buen partido, muy disputado, resuelto por la mayor puntería del equipo de José L. Maestre. Nevaluz Cija Unión Deportiva derrotaba por 2 a 0 al conjunto de Cañada Rosal Deporte y Ocio en el partido correspondiente a la primera jornada de Liga en tercera división. Derbi comarcal en la apertura del campeonato. El equipo local este año con el objetivo de, al menos, tratar de subir de categoría, mientras que Deporte y Ocio de Cañada Rosal, un recién ascendido, se marca como premisa fundamental permanecer un año más en tercera división. Buen partido, bastante disputado, emocionante y bastante igualado, la verdad, entre uno y otro conjunto. Ocasiones para ambos. Esta es muy buena de Keren, con disparo final fuera para el fenomenal jugador del equipo ecijano, que presentaba sus caras nuevas en esta temporada. Este es Canica, uno de los que sí permanecen de la pasada campaña. El partido resultó de ida y vuelta, con ocasiones para ambos equipos. El conjunto de Cañada Rosal ofreció una magnífica imagen. Hubo que esperar a la segunda parte para ver los dos tantos. Ocasión fenomenal de Keren y también aquí la respuesta para el conjunto de Cañada Rosal. Como decimos, los goles llegarían en la segunda parte. Antes, esta ocasión fenomenal ahí para Johnny, delante del canserbero Copete. Este es el uno a cero. Villarín, Canica y Nacho para poner el primer gol en el electrónico del alcalde Fernando Martínez Ramos. Lo hace de forma extraordinaria Villarín y luego el pase cruzado sensacional de Canica para el remate final de Nacho. En las postrimerías del encuentro, Manolo Úbeda va a poner la sentencia. Aquí, Canica y el gol de Úbeda llegando desde atrás y poniéndola con la pierna izquierda lejos del alcance del portero. Dos asistencias para Canica. Gran remate de Úbeda firmando el 2 a 0 definitivo. Quizás mereció algo más Cañada Rosal. Al final, los puntos se quedaron en el Polideportivo del Valle. En el primer encuentro de Liga, Nevaluz, Ecija Unideportiva 2, Cañada Rosal 0. Así habló José L, el técnico del equipo ecijano. Bueno, pues yo creo que ha sido un partido muy completo por nuestra parte. Es verdad que en el primer tiempo yo creo que hemos tenido algunas situaciones claras de gol, que al final Cata en portería ha estado muy bien. Ellos han tenido algunas que Copeta ha solventado bien, pero yo creo que el mayor peso del partido, sobre todo en el primer tiempo, lo hemos llevado nosotros. En el segundo tiempo creo que se ha notado un poco más incluso la dominación por nuestra parte. Creo que íbamos lanzados por los tres puntos, pero nos hemos vuelto a topar con un gran Jesús en el segundo tiempo, un sinfín de palos. Es verdad que hemos pasado a un tramo de tres o cuatro minutos en el segundo tiempo que hay que estar un poquito más inteligentes porque nos hemos liado con los árbitros, los piques contra ellos y al final ese tipo de situaciones tenemos que aprender y crecer como equipo en esas situaciones, pero la verdad que a raíz del 1-0 nos hemos puesto con cinco faltas y ahí ha tocado sufrir. Al final la pista nos ha ayudado en el sentido de hoy de que era muy complicado defender a jugadores como José Ángel, como Toti, que son muy habilidosos, la pista se escurrió un poco, pero bueno, la verdad que al final un poco con el esfuerzo de todos, Copete en portería que también ha estado inconmensurable y pudiendo cerrar el partido con el 2-0, pues yo creo que no hay mejor forma de empezar el año. Turno ya para las temperaturas del día de hoy y las previsiones para mañana. Hemos alcanzado una máxima de 32 grados, una mínima de 17, mañana máxima 30, mínima 18. Y al cierre del día de hoy les traemos música. Nos vamos a la jornada del pasado jueves por la tarde al Teatro Municipal. Allí se presentaba el primer disco en solitario del guitarrista ecijano Salvador Gutiérrez que lleva por nombre Once Bordones. Con una de las piezas interpretadas en esa presentación oficial en Écija les dejamos. Nosotros volveremos mañana, será a las 8 con la actualidad de Écija. Nada más, saludos, muy buenas noches, hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.